Los Papis R.A. 7 El grupo que toca padre ¿Dónde estás, niña bonita? ¿Dónde estás, linda chiquilla? ¿Cuánto extraño, todo ese amor? ¿Cuánto te amo, al corazón? En mi vida, yo te amaré En la distancia, yo te esperaré ¿Cómo olvidarme, de tu dulce amor? ¿Cómo sacarte, de mi corazón? En los Papis ¿Dónde estás, niña bonita? ¿Dónde estás, linda chiquilla? ¿Cuánto extraño, todo ese amor? ¿Cuánto te amo, al corazón? Aquellos días que te he tenido Yo sé que nunca lo olvidarás Cuando te encuentre mi niña bonita Te entregaré todo mi amor Aquellos días que te he tenido Yo sé que nunca lo olvidarás Cuando te encuentre mi niña bonita Te entregaré todo mi amor Mi niña bonita Que pase el tiempo No me olvidarás En la distancia Siempre necesitaré De la distancia En la distancia Les días que te encuentre Porque en la distancia Itu campsite Los pap scooter Conjes de la distancia Supongo donde teiddete Lessию bailarás ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo.